no 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 juas juas hoy hemos limpiado la ciudad de los judíos eso somos la hostia xゆ vaya mierda de comida esto es peor que las cabras muertas que nos cargábamos a pollazos y después devorábamos con gran ansia en la primera guerra mundial Hijos de puta. Soy el Führer, tenéis que darme algo mejor, luego os mandaré a las cámaras de gas por maricones. Joder, yo quería follarme a la rubia esa de ahí antes de morir, ups, eso era un secreto. Serás desgraciado, esa es mi mujer Eva Braun, ya me he encabronado cuando termine de vomitar esta mierda que me han cocinado. Os voy a soromizar a todos mientras os corto las piernas y los brazos y después me correré en vuestras bocas, os arrancaré la cabeza, lo picaré todo y me lo comeré en hamburguesas. Hijos de la grandísima judía en bicicleta. Mi Führer le traigo la cuenta de lo que tiene que pagar por comer en el mejor restaurante de la Alemania nazi. Vamos a ver esta mierda como me cobréis más de 300 marcos del raíjos fusilo cocineros hijos de puta. Veamos. Papi ya no triven con espinacas que coño es esto. Me cago en vuestros muertos a armbrombrombrombrombrom y después. Vino tinto de la Rioja seréis malditos cabrones, he pedido vino de las viñas de Berlín. ¿Estáis subnormales o algo? Yo he pedido pollo rostido, patatuelas con mayonesa y el mejor vino de Berlín. Alguien ha saboteado mi pedido. Ya le podéis ir diciendo al cocinero que se meta esta factura de mierda por el culo y que lo va a pagar su malparida madre. Porque si no lo voy a mandar a campos de concentración a él y a su puta familia de mierda El furer ha hablado Moved el culo Olegazanes de los huevos Venga va que como me de un ataque de histeria Mas destruiré toda la puta Alemania Que mováis el culo